En realidad, sabía lo que sucedió a Ciri. Sin embargo, ella no estaba en Novigrad. Seguida por bandidos, y luego cerrada por los guardias de templo, ella desapareció en un flash de luz y un gaso de calor. ¿Dónde está? No lo sabía. Vamos a ayudar. Ok. Agustín, tu jugo. Agustín, tu jugo. Acá en el suelo. Agustín. Agustín. Agustín del suelo. Un trás şeyler. Sí. Ok. Me lleva un poco la oxígeno. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Lefeunus Meyersdorf at your service. Meet my sons Bernie, Franklin, and Hugo. Hmm any relation to Rico Meyersdorf? Uh, uh, yes My youngest son Sadly, he fled the family business Went to seek fortune in the big city Why do you ask? Do you know him? Well, yeah, we've met But that's not why I'm here Came about the notice you posted It's the Apiarian Phantom It's ravaging my hives You do realize this Apiarian Phantom Well, there is no such thing It's a monster, gotta be A wraith, maybe Any of your workers see anything? I did I was cleaning a hive when I heard a farmer cry out Screamed as though he'd been stung by a whole swarm all at once I ran to him, but he was dead Any stings on him? None He looked like he had frostbite Blue lips, frost in his hair And dead bees lay all around him Where'd the phantom appear? Can any of you show me? I'll go Come with me This way Follow me Where'd you get the idea? It was an Apiarian Phantom It's a beekeeping superstition When he mismanages the bees' orphans The phantom appears He destroys the eyes and kills the bees So that no one can use these noble creatures for ignoble purpose Sicked your bees on the competition, eh? No Father recently signed a contract with the Redanians So the phantom's from Nilfgaard This is the place Here's where the phantom killed the farmhand Maybe it left some tracks Covered in frost Cold must have killed the bees Apiarian phantom's got large feet And it's pretty damn heavy Covered in frost Cold must have killed the bees Tracks disappear in the water Doubt anything's hiding in this puddle they call a lake Need to check the other side See if the trail goes on He's going to sell a whale level So at here put up a nail Show me a pond I'll show you the drowners But they didn't destroy the hymns I'm going to see the armor on the line The In the tall Here we go Thank you que broma esta vez hicimos la tabla que era buena Esa agua serán... A ver cuantos son... ¿Sumergido? A ver qué tengo que servir esta... Qué buena canción de mierda... 400 daño, loco... ¿Vale? 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 Yo le hay, les uno a la suerte. ¿Vale? 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 Qu diaнибудь... ¡Se super! Quále, la paz, ya vayas... Esas las, ya vayas... Esas las vejat... Gracias por ver el video. 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 ¡Sardinia! 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 Ahí me queda, ah se me acaban las 7-7 Me queda uno de 6-7 Ahí me queda Ahí invito Tienes 18-7 Ya está muerto Este copa ya está muerto No sé si se me cambiaron las dificultades del juego No sé si se me cambiaron las dificultades del juego Si, es que lo vas a hacer Yo creo que está muy fácil, ah A ver ¿Quizas pase a cambiarla sin querer? ¿O nunca me voy a ir? opciones, juego, una marcha a la muerte, no? eso es difícil? se supone que es la más difícil por qué se la pones después te estresas tanto y ya se por qué? es que es la más detenida o que? tienes más estrategia hay que jugar más estrategia, es más desafiante el juego yo pongo modo experto en chela por eso me rematan a cada rato y por siempre, y por casi siempre me aparecen en este vídeo mira esta visita ahí ah, qué vende este guapo qué vende qué vende cosas tiene puros órganos voy a vender esto ahí tiene puros órganos oye, esa bota, ¿dónde las aquí? esta fileta, ¿y eso? 5% es muy bonita esa cosa, esa cosa es muy bonita me suena que es una piedra preciosa la recorriblar agua eres pobre eres un poco pobre eres un poco pobre te lo digo ah, un de las espadas espadas comunes espadas comunes espadas comunes esta una balleta o sea, todo lo común que tengo tengo hartas de estas ah, tú le estabas vendiendo ahora le estoy vendiendo ya al señor papá, le estabas vendiendo una jama no, no, esas son las de él por las que vende él o sea, eso es lo que tú le vendes y eso es lo que te vende él 138 100 de daño chao que se mata arruja chao esa es 119 ¿cuál es el mejor que tienes? ¿papá? ¿por qué estamos...? ¿papá, cuál es el mejor que tienes? ¿cuál es la mejor espada? ¿la que tengo puesta? era en esa esa la cambié porque ahora tengo una que hace 200 años eso es común esa la voy a vender esa la voy a vender ¿no? yo la vendería yo vendía a todas las comunes siempre y esta no la usa la tengo guardada si queriste rotamelo ¿tienes dos? ¿tienes dos? mhm ¿tienes dos? you die farewell y se va esta viejita tenía un drama parece ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? si son grabada gala gala vemos si kombinemos atch no pueden conseguir creú dese crisis así está has termina No hay nadie más que ayudarme a ayudarme. Me ha empezado a desaparecer por una vez. Always take one at a time, the vermin. One at a time? Interesting. Monsters leave any tracks? Aye. Prince of Wolfpaws, but strange-like. As if the wolves walked on their hind legs. And don't you be like that wise arse Yossit from down Warren. Tells me I'm mistaken. But if you know beast tracks like I do, me man were the best poacher for miles around. I see. I'd still like to examine the prints myself. Ah, I can't do it. I can't do it. I can't do it. My dog is so good that I'm a dog. I can't do it. I can't do it. You're a wolf. Then the square is taken. You're in love. But you're not as free as you go. I can't do it. There's a lot of people like it. I can't do it. But then you're hungry. No la saciando Se le roba todos los guion de randos Lo necesito Hay que ver una huella Para mi que no es un monstruo Que le roba porque dice que dejó huellas Y le robaba una gallina, debe ser un gallo frazado Venga, vamos a seguirla Más rato Oh, puedo ser un oso No, no, no Por eso Vamos a ver igual Yo creo que es un oso Se fue al agua de nuevo, reclusa Por las huellas creo que es un oso Ah, pero mira aquí pasó a ser como de hombre Entonces era un gallo que se pone la Era un gallo que se pone de patas de Y le roba la gallina Le roba la gallina a la viejita Un desgraciado que roba la pobre viejita Es pesado ¿Dónde estás? 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 No, 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 no se cruzó en el río, pero nos encontró nos fuimos, pero la mamá y la papá tuvimos que nos fuimos para comer para comer? de donde sale la cuella del hogar de donde sale las garras de donde sale la cuella de donde sale de la cuella de la cuella de las garras que nos ayudará? que nos llevará? una vez que tenemos las garras en la cuella que nos guímos que la cuella de alimento y nunca crezca Mmm, last bits most likely, good luck I guess, and watch out for yourselves. I'm going to take a look at him. What happened? I found him. Found a group of kids in the woods. They were the ones stealing your hens. Oh, children, eh? Riding on the backs of wolves, were they? Never any wolves here. The kids are just clever. If they've anything in their noggins, they'll stay away from the henhouse now. Take them in, give them a home. Won't steal from you then. Sure, but I'll be feeding the whelps. I'll gain nothing from it. But, I suppose I'll give it some thought. So, now I'm going to talk to the hens so they can pay me. Money, money, I don't need money. I'm a monster hunter. I have a story. I could come over with him. I can't do something. I'm not looking at the hens. I'm not looking at the hens. My person? I'm a monster hunter, girl. Look at him, girl. You're gonna go home. Especialista La, 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 la Es 16, igual me puedes sacar la cresta, eh Ladrones críos Pasa del mortale La 33 ya te rematan Esa podría ser, ah, que se me quedó de atrás O no, se me quedó en el otro lado Voy a ir a hacer esa Que quedó en el otro lado, en el sector Queda acá Mira la cresta ¿Te puedes teletransportar? Si A ver Luego él va a tener un largo viaje Yo me he ido de esta zona ya, pues ya la pase Era la zona al principio ¿Es como Mike, ¿crees que hay monstruos por ahí o solo las misiones? No, si hay monstruos por ahí, pero Pero en la mision hay como monstruos más grandes que están dejándolo embarazada Pero ya no me he ido de aquí ¿Esta es? ¿Esta es? No, no, no ¡Ahí está! ¡Ahí está! Papá, lo tenías al frente ¡Esta muerte! ¡Esta muerte! ¡Esta muerte! ¿De dónde viene todo este malo por los hermosos? ¿Dónde? Te diré dónde ¡Esta muerte! 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 ¡Esta otra misión! ¡No, no, no! ¡Tengo que hablar con esta! he venido por el contrato ese es el hombre no pues él me está contando qué pasó yo me encargo puede que le diga el programa plata explora el bosque sentí duro papá tiene ropa de chico con la magra de frío no me gusta vamos a ver en la mañana a ver que no me gusta de noche las cagazas a mí tampoco me da miedo además para mí, yo quiero que esté bonito aquí para que se digan para lograr que... yo no sé por qué si tengo esa se me... no sé por qué se me cambia, no sé cómo que ahora tengo los panes y a la vez tengo la... no sé por qué ahora tengo los... voy a sacar los... esta ¿cómo es? ¿cómo es ese equipo? para poder correr mejor porque ha jugado a mí también me gustan... los que más me gustan son los Dark Souls ¿los más? Dark Souls 1 ¿el mío? el mío, seguro el seguro el seguro también me gustan este ¿te gusta igual? ah ahora este me está gustando harto porque el entretenido este juego bueno, este es algo mamá las mujeres se meten y no vamos a ver nada y... el negro ¿por qué llegué a la zona? con todos los lobos muertos pobrecito me llamo el que oso big, really big ¿alcánzale? Monster wiped out the whole pack me cargó a toda la manada ¿es un hombre lobo? no sé si, un hombre lobo es muy tonto porque mató a sus hermanos no creo que sea hombre lobo, debe ser un oso como oso parece un hombre oso chucha se está transformando algo no, no estaba así ¿qué? hay un arbusto que te decía te decía te decía ¿dónde se fue aquí? luego venían por ahí y después acá abajo ¿qué? ¿dónde se fue cuando llegó acá? ¿allá? ¿ah subió? ¿al árbol? sí, no, no no, no dejó mucho de fur cuando se rompió contra el tronco el tronco el senso aún está ahí ¿es un oso yo creo? sí no no creo que un oso gordo al final los osos son muy obesos así que no creo que se suba al árbol se rascó largo otro no se rascó el puto o algo ¿no? se rascó el joven y el pelo decían aquí hay cosas los osos son felis ¿no? los osos no no sé, ¿qué son? son perros ¿no? un poco más familiar los perros porque los gatos no son gordos bueno, los gatos no no encuentro nada aquí aquí el olor ¿dónde va? olor a puto de oso? para allá olor a brazos de oso para allá todo, todo, todo todo, todo todo, todo subió a la cueva saltó como niño despega como Steve usement la cueva se rascó este ha estado mientras demobestia una demobestia ¿cómo copelé con demobestia? ¿qué demobestia? ¿qué demobestia? ¿apariciones? ¿cómo le hace a la aparición? demobestia esa demobestia Lo mato con... Acerte para poder listos Ah, papá No tengo esa barra, parece ¿Ves cómo está combinado con animales del bosque? ¿O no? Sí, parece que no tengo No tengo ese acerte para poder listos Vamos a describir la señal ¿Cómo subo? No sé, vale, a mí te pongo esa de madre Esta tiene mucho menos movimiento que la de... Odisima ¿Por qué? Ata hace daño cuando te tiras Sí Igual que... Igual que... Las ratas de toros no... Pero decirle como más pariño Esas son de la misma onda Voy a grabar Vamos a grabar aquí Solo nos vamos a terminar cagando A ver ¿Y cómo bajo? Tata, ¿cómo va ahí? ¿Cómo bajo aquí? ¿Cómo llegas por aquí? Papá no conocía a esta de mover No, pues no la voy a... O sea, parece que peleé con una Demo Bestia ¿O no? ¿Está bien aquí mismo? Ah, no, ahí están las huevas Ahí arriba Papá, sí ¿Y cómo crees que te subo? ¿Qué tal? No, no, aquí está Tiene un poco de risa Que una Demo Bestia Se rascó con mi trompo ¿Qué le da? 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 No No ¿Qué le da? No 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 a ver aquí, estoy tratando de llegar a la cueva, pero no se como este no llega a las calas bien una wea conmigo esa cueva, loco del árbol, me tiro abajo, a ver ah general Cinta al... a comer una empana ¿Puedo matar ese arco? No creo ¿Como mierda dentro de la cueja? ¿En dentro de la cueja? Te tienes que tirar al borde, papá Te daré un ojo, mamá Papá sigue diciendo grabatos, el brujo Por la carta Aquí está la cha Voy a meter y voy a... Vamos a grabar A ver... Arch, arch... No tengo pociones Voy a poner un pancito A pelear con el oso loco ¿Está muerto? ¿Está muerto? Chucha Me mató la... ¿Qué pasó? No sé, ¿lo mataron? Yo pensé que tenía que ver con esto ¿Qué? Lo dejé... Hasta guarda... Ahí está Papá, ¿qué fue ahí? No sé, vino Los dos perdieron muchas... Parece que pelearon Parece que pelearon Están peleando... Sí Y ganó... Ganó una... No es de moverla... No se queda aquí... ¿Vara la forma? Buenas noches. uuuh me falta metagina roja ¿Dónde va el cebo? Gracias a ti. ¿Qué es eso? estoy haciendo... sí, la otra vez, porque se quemató el demonio este entonces estoy dejando cebos para que... para llamarlo cebos? como el que piensa que es comida, no sé ¿qué le dice? hay que esperar a la guardia vamos a ver, ¿qué crees? estoy hablando hay que esperar, pero en la cueva animación hay que llegar que viene mira el agua del frío fuck you what ¿qué es esto? monstruo ya va a ayudar, ya va a ayudar ¿y esto cómo se mata, guau? ah, ¿se hace cura, guau? ah, este monstruo ha ayudado a... relicto, guau no tengo esa cara no tengo esa cara una bomba... vejín del demonio no tengo ninguna esa cara what? lost your nerve? ¿se cura o...? oh, oh oh, oh 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 ¿Qué voy a hacer? No tengo nada ¿Tienes que tirar bombas? ¿Viene que te parto? ¿Se cura? No entiendo la mellao Tuviste que guardar, cuando arrancás maleaste Si, es que lo que no entiendo ¿Que no le quito nada? No le quito nada de energía No le quito nada de energía No le quito nada de energía Soy que no le quito nada de energía Y cómo hago el... para reliquio bueno A ver Faltan 5 esas weas No tengo Voy a ir a hacer ese sitio Nota 16 ¿Están listas? ¡Dopo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dopo! ¡Cuscríbete! ¡Buenas gracias! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Buenas gracias! ¡Nos vemos! ¿Qué es eso? Ah, pero el nivel 20, ¿por qué odiaste, man? ¿No era el que vino a buscar, fam? No le voy a dejar nunca, fam. Yo venía por otra. Pero, papá. Yo venía por otro. Ese, la cosa del pantano, venía yo. Papá, mamá. Yo dije, ¿por qué esta fácil me acaba de explicar de que era por mi ver a los desoccios se metió uno de 20? Yo no lo había visto, yo no sé que me había metido en ese, pero sí vine a este lugar. Hasta lo dijiste, dijiste, era el nivel 20 y te metiste. Y te confundiste más que maluca, creí que lo voy a buscar a pasearme. Estaba tan cómoda y se paró. No, el aparato estará sin tiempo hacia el Clio. Éllanfretí, se paró el tiempo que, ya que todo el tiempo en働idos por las estrellas. Y tú es elerez. Pues, no sé que yo me era para las沒as que acertar мало. Comentemos a estar en tт. Y, con..... crown Pamucuyo por acá me tenía mucho gusto. Aquí hay mucho escobillas que Sugestres que se volteó. Sonido de montaje. 27 27 Es un colon Hay una monstruita de esos sectores Hay otra cuestión ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Ah! En el colon ¡Caray! ¿Ven la full spray? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Me sirven estos mutajes? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! para mí, bien saber que alguien le lee, pago una escrabe y dosas de huevos para escribirlo puedo ayudar, por una fea por supuesto, por lo que incluso un ox no paga un plazo por gratis miedo que necesitaré más que un ox necesita, ¿cuánto estás dispuesto a pagar exactamente? vamos a subirle un poco el precio, ¿no? ¿Esto es buena o dificultad? no? oh, Mastro, te valgas tus servicios, querido pero lo que sea, me acuerdo con eso eso, bueno no es cierto vamos no sé qué tipo de monstruo descubre lo que está malando la gente, en vez de la nieve aquí donde voy a ganarme el gato hay ayuda blanca ¿no? 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 ¿está igual? podría pasar el de... de modo bestia Que te quiero No ordinary fog, this. The odour. Metallic, almost. The odour. 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 Tuve el agua? Tuve la mano por fuera, tuve la mano en el agua no te sientas el culo Ahí está What? ¿Apas a pas que abre el boca? Si ¿Ada a dormir? ¿Ada a dormir? ¿Ada a dormir? Hola, ¿cómo? ¿No estás? Ah Que mierda, no puedo ni llegar, mano. ¿Qué fue eso? Tracks messed with magic. This is getting interesting. Ah, that stench. Tracks messed with magic. Tracks messed with magic. Tracks messed with magic. Different claw marks. Guess a few individuals feed here. Cough, cough, cough. Cough, cough, cough. Cough, cough, cough. Cough, cough, cough. Corpse has decomposed almost completely. Guess I'm dealing with an old foglet hiding behind an illusion. Cough, cough, cough. Cough, cough. Ok, no pasa nada, me cero a esa mierda. No hay dentre ilusion para encontrar la bombarde. como ves no ee 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espérate! ¡¿Que van a intentar esta ganando tanta poca energía? Pero... ¿porque salimos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.